¡Masivo! ¡Masivo! Tiempo está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar menor ¡Zum! 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 Tiempo está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente, del pali de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, síguelo así, que este party no tiene fin Estaba o brinca la casa cautela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena, que Mano arriba, yo no la dejé Seguimos con la mano en el suelo Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Y tú estás como, como, pa, como, pa, como, pa, ruñar Pa pasarla caliente, con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor No puede estar mejor Este tra está como, como, pa, como, pa, como, pa, ruñar Pa bailarlo caliente, con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura el ritmo se ajuste Que me tiene loco en esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejé Oh, eh, oh Seguí matando a la mano, no se espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De la hija fuerte en la esquina Y mi palmo será así Todos llegarán por el ritmo No, 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 no Y tú estás como, como pa' Como, pa' Como pa' Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado Y el que No puedes darme Su, su, su Y tú estás como, como pa' Como, pa' Como pa' Pa' bailarlo caliente De pal y de frente No favorece el sol Con tu bronceado Y el mejor Tu puedes darme Su, su, su Ma, 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 cibo Ma, 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 cibo Ma, 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 cibo Da, 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 da Da, 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 da mal Ma, 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 cibo Más, más, más vivo Nadie tan que yo, 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 yo